Pero todos tenemos a alguien en el corazón que quisiéramos que estuviera aquí ahorita y que ya está allá en el cielo, así que esta noche la raza de Roca al Parque, la banda que vino de México, la banda de Colombia, les vamos a dedicar a todos ellos que están allá en el cielo rocanroleando un cariñoso y respetuoso minuto de desmadre. ¡Cuando duro está! Voy rotando por la gran ciudad Miedo a miles de despasa Unos van sorprendiendo Otros van muy serio Y otros van volviendo Como queriendo escapar Al pronto vean los niños En la esquina Riendo a pampano Riendo a pampano Y otros van a dejar La necesidad De una acción que se siente Cuando no estás Más premio de el corazón Más oscuro me la shelter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!